JVM506 La gente, ¿cómo están? Jajaja Andamos ahí con la bichona del hombre Una moto, Jace Increíble Casi nada Las llantillas que anda, ¿verdad? Jajaja Y, J, pues nada, aquí Vimos una parada estratégica Aquí, sacando las fotos Y viendo un poco La quebradita aquí que pasa Y vamos a ver cómo nos va Ahorita pasamos desayunando Y les muestro más del camino Y ahí les voy a dejar En la descripción El canal de mi compita De 701, entonces para que lo vayan A seguir, si no lo siguen Y a darle gas, pura vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y listo! ¡Uy, mayes! ¡Qué frío! ¡Yo ando nadamas comiendo esta Me estoy pero cagando el frio No, pero está bonito, está bonito el lugar Está haciendo mucho viento Qué huevo tan frío ¡Bajo del tono, Fairblus! Pegamos una calca ¡Jajaja! 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 ¡Estoy grande! ¡Jajaja! 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 ¡Let's go! ¡Uy, man! Es que frío, Fairblus Nunca había venido por esta ruta Está demasiado linda, ¡oh! ¡Qué vista! ¡Qué vista, Fairblus! ¡Vean, man! ¡Uff! ¡Oh! ¡Aventura! ¡Vean! 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 ¡Aventura! ¡Vean! ¡Love, Peace, Bata! ¡Los cavernícolas grafiteando! ¡Qué vistas, Ferro! Vean que linda Esta parte del camino Hay puras de estas Florcitas moradas Que se llaman, bueno Yo las conozco como Chinas Aquí estuvieron mis primas y mis tías encantadas Arrancando matas Que madre Pero no, si está demasiado lindo aquí Todo moradito Bienvenidos a Abajos del Toro, Santorio de Agua, Flora y Fauna El silencio del otro Palmira, Pueblo Nuevo, José del Toro Palmira, Aguatuzo Ah, vean Por lo menos esa calle Al que nació en el Agua Fue un Castro Blanco Ay, maes Acabamos de desayunar Pasamos ahí por el centro Debajos del Toro Amarillo Vamos a cafecito, pinto, huevo Y tormento Y aquí vamos Vamos para San Carlos La callecilla está un poquillo desbaratada Con huecos Pero ahora con Con esas bichas Y ahí, imagínate No le hacemos mucha mente Y nada, aquí voy A701 ahora Guiándonos Un montón de huecos Si vienen a A Bocas del Toro Voy a seguir con Bocas del Toro Bajos del Toro Amarillo Si vienen a Bocas del Toro Amarillo Traigan abrigo Porque Es frito acá Y mira Así Soleadito y frito Es más rico No hagan las que ya hice yo Solo ando la jersey esta Pasamos ahorita Veniendo por acá Y mira que frío Venía Congelado Ah, es eso lo que me encanta a mí Viajar Viajar con gente Que está igual de loca que uno Conocer lugares Conocer gente Comer rico Disfrutar con las niñas Disfrutar con la moto Esto es vida Ya vamos llegando a Venecia A San Carlos Lindo por acá Nosotros venimos de allá arriba Aquella parte Todo lo que tuvimos que cruzar Las montañas Y de todo Que rico Ya vamos a Llegar a Llegar a Venecia Y después comenzamos La ruta off-road Me cuenta 701 Que aquí hay Unas rutas Espectaculares Entonces Ahorita les muestro Cuando comencemos El off-road Les voy a mostrar Lo bueno Ya recogimos Al guía Albaquiana La zona Este Vamos a ir a un río Por ahí cerca Dice Muy tuana Y silabara Y después vamos a ir a A Salir A Río Celeste Les dudos Otel de hoy Ya Le gas Papis Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Comenzamos la ruota off-road Babies ¡Ay, María! ¡Continueros ahí! ¡Más, dos contenedores! ¡Suscríbete! ¡¿Qué es esto?! ¿Qué es esta mierda, b도? ¡Esta al lado ya! Es una chica piñera. Te dice a todas las... Y esta hora, bueno. Ya ahorita vamos allá, ¿por qué vamos allá? No, 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 no. Si hay que ir una represa allí. Y ahora, a ver, cuando uno va pasando, se siente como que cae en el aire, como que me mata me mata así es de corriente madera es que usted entra y no se siente si, es muy curioso y eso para que es? para pescar o que? para que lo hicieron? ahí se baletea y se pesca pero aquí bueno, en el aire hoy no han llegado tanta gente, pero aquí sábados y domingos es así se vende ahí la gente si uno pide permiso si uno va a salir a Zarapequín la carretera que pasábamos antes, por aérea la pasamos por abajo esa es la tapón de chilamate esta es la que va a Zarapequín ay perro vamos a cruzar este río uy maes ah no, no tiene corriente maes que rico, que rico parece como si tuviera corriente pero no, en verdad esta esa pone la pasada la pasada ah no, no tiene corriente no, no tiene corriente la pasada 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 ¡Suscríbete!